¿Sabías que el artista español Picasso en realidad tenía un nombre bastante largo? Tan largo que no me lo pude aprender y lo voy a tener que leer. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Crispín, Crispán o de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. ¿Sabías que el maní además de ser un alimento bastante rico sirve para obtener dinamita? Esto se logra porque al procesar el maní se obtiene algo que se llama glicerol y es lo que se utiliza para hacer nitroglicerina, que es uno de los componentes principales de la dinamita. ¿Sabías que en Tailandia cada año se celebra el festival del mono en el cual se les dan más de 4.000 kilos de frutas y verduras para que se diviertan a los monos? ¿Sabías que en todas las películas de Disney y Pixar cuando aparece un código postal es el 113? Y este es porque en este lugar es en donde en realidad se encuentra el Instituto de Artes en California que es donde muchos de los animadores aprendieron su oficio. ¿Sabías que el cómic del Capitán América fue lanzado durante la Segunda Guerra Mundial y en su primera portada aparece el Capitán América golpeando a Hitler en la cara? ¿Sabías que en la tribu Yanomami de Venezuela y Brasil las personas suelen comer cenizas de los difuntos? Esto lo hacen, dizque, para preservar el alma de la persona fallecida.